Porque tenemos la intención de regalarles, ellos no saben, con mil pesos que te compras en república, la verdad. ¿No les ha tocado hacer la tarea en pleno baile, la neta? No, pues me gustaría tener todo. Yo dije, no, pues con mil pesos la hacemos. No, está habitado. Le preguntábamos a un amigo y me decía, es un refrigerador. Yo quisiera un refrigerador así. Estaba que te voy a dar una sorpresita, a ver si te gustan. Esas cuatro son para ti. ¡No puede ser! Están muy hermosas. Muchas gracias, porque me sacaron una sonrisa. Esta igual es para ti. Richard TV, pues también va a hacer su cooperación. Que valga la pena, ¿no? Que se vieron hasta acá. Estoy muy agradecido, muy contento, muy feliz. Nunca me la imaginé. Muchas gracias. Amigos de Richard TV, ¿cómo estamos? Venimos con mis grandes amigos Roberto y mi amigo Tadeo. Porque tenemos la intención de regalarles, de darles algo. Ellos no saben, de verdad, ellos no saben absolutamente nada. Es una sorpresa, el cual pues vamos a ver cómo la toman ellos. Para explicarle al público que en otros países, en esta zona se vende mucho aparato electrónico, bocinas, bafles. Y entre ellas encontramos una empresa, la cual los ha apoyado mucho desde el inicio, que se llama City Light y la Casa del Sonidero. Y esta gran empresa nos va a apoyar, pues, para hacer este gran consejo para estos niños. Que Richard TV y todo su público lo ayudemos a que sigan cumpliendo ese sueño. Y apoyémoslos a estos pequeños niños. ¡Vamos, público! Ya vienes cargando todo, ¿verdad? Sí, aquí andamos. Axel Chaparro. ¿Qué venís a comprar? Aquí nos venimos a surtir de audio. También fabricamos por aquí lo que son los gays. Fabricamos también emblemitas. Darnos un kiss para Richard TV, para guardar sus cámaras. Al lado para sus chelas, su enfiador y todo, su chilea. Es un hecho, lo hacemos. Y aquí también mi niño, que le encanta. ¿Te gusta el sonido, amigo? Sí. ¿Qué es esto? Es pub para los gays. ¿Tú le ayudas a forrarlos también? Ajá, sí. ¿Y pesa o no pesa? No. Queremos mandar un saludo bien en especial a toda la gente de Impacto Auditivo, al amigo Mememix y a toda la gente de Escándalo. No pesa, ¿verdad? Ah, ni pesa. Mi querido Galeón, ¿tú también has venido muchas veces aquí a ver audio? República se considera como el paraíso de los venideros porque vienes y lo que te falta es billete, ¿no? A veces nada más vienes a ver qué hay o qué hay de nuevo. ¿Con mil pesos qué te compras en República? La verdad, ¿sí te llevas muchas cosas o la neta no? No, la verdad no. Esceso y cables. Mi querido amigo Galeón, él también tiene equipo de audio. ¿Tú también cuentas con equipo de audio o eres cabineo? Contamos con equipo de audio. Ocho graves, cuatro medios. Cuatro cabezas. Es difícil que te encontrase con audio por lo poco que tienes o hay veces que nada más los ocupan para abrir los bailes. Sí, es difícil por el audio, por lo poco que tenemos y en caso de que te lleguen a meter, es para abrir o para cerrar. Eso es de ley. Yo creo que todos empiezan así. Ahí está Sonido Galeón directamente desde Chimalhuacán. Saludos a la banda de Richard TV. Nos encuentran como Sonido Galeón como Andrés Galeón en las redes sociales de Chimalhuacán. Aquí está mi celular, ¿verdad? O sea, será. Y se me queda viendo redes de esa señora. ¿Quién será esa señora? A mí nada más. ¿Le debo la tanda, señora? ¿Para pagársela? ¿O se la debe mi esposa, Chabeli? No, claro que no. Aquí lo estoy viendo desde lejos. Yo trabajo ahí. Ahí está Richard. Me voy a acercar. ¿A poco usted ve también el mundo sonidero? Sí, me encanta. Ah, va a los bailes, los toxines. A veces. Cuando tengo tiempo, sí. ¿Y la deja su esposa o no? No, aunque no me deje. Yo me deje. ¿Usted se va? Sí, le vale. Claro. Ah, pues ahí está. Un saludo a su esposa. Ya ve que le vale. Así que nada, todos. Exacto. Mi hermano, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Saludos al público de Richard TV. Buenas tardes al público de Richard TV. Y mis... Tus criaturitas. Tus niños. Mis criaturitas del señor. ¿Qué, Roberto? ¿Cómo está vos? Bien, ¿y tú? Bien, 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 amigo. Un saludo a la gente que nos está viendo aquí en las cámaras de Richard TV. Y Tadeo, ¿sí hiciste la tarea o no hiciste la tarea, Tadeo? Sí, por eso me tardé tantito. A su abuelito, ¿ah? Pues buenas tardes a todas las cámaras de Richard TV. Un gusto y un placer estar nuevamente con él y todo su público. Y en esta ocasión venimos a República de Salvador porque quiero que ustedes se den cuenta y que le hagamos razonar al público. Muchas veces las inversiones son grandes. Ustedes como señores lo han visto. Con mil pesos, ¿qué vienes y te compras aquí? O sea, la neta, ¿qué te compras con mil pesos? Hasta la risa lo digo todo, ¿qué te compras? No, pues nada, casi. ¿Cuánto vale un puente neutro? Uno, bueno, 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 hasta mil doscientos. Nada más uno, ya. Pregúntale, ¿de cuál es el site? De los de a veinte pesos de bocina. Los más económicos, ¿ah? Sí. ¿Cómo han vivido este proceso? Ser vistos por muchos amigos sonidos. Me han pedido fotos. Yo te conozco, te viví con Richard y así. Me da alegría, ¿no? De que la gente ya nos empiece a ver más gente. ¿Cómo vistes ya esta evolución que ha pasado? Ahora platican. O sea, sí, que esto ya es una bomba porque nos ve. Ay, caray, ¿eres tú o no eres tú? Pues no sé, me parezca. Me dice, no, pues tú eres el niño sonidero, ¿no? Sí, te grabó Richard, ¿verdad? Sí, ahí me lo saludas. Es bonito de que te reconozcan, o sea, por ti. Muchas gracias. En la escuela, ¿cómo va en calificaciones? ¿Complicado por el sonido y la escuela? Es un poquito complicado, ¿no? Pues por las desveladas. ¿Cómo vas en matemáticas en español? Ahí más sobre... Los cálculos no te salen, pero para calcular le vienen a los cables de las medidas, sí. Pues en matemáticas ahí vamos. Igual no puedo decir que hay desayunos un burro, ni tampoco un... Un sabio. Ajá. Pero pues ahí vamos, un, dos, tres. ¿A qué echarle ganas? ¿No les ha tocado hacer la tarea en pleno baile, la neta? No. No, todavía no. Todavía no. Ya viene. Ya viene. ¿Cuánto le calculan a esta cabinita? Nada más esta cabinita. Unos 15, 20 mil pesos. 15 mil pesos. ¿Tú qué piensas, Roberto? Como unos 120. ¿120 mil pesos? Unos 25 mil. Esa está en 10 mil pesos. En 10 mil bolas. Ven nada más. Yo quisiera tener esos láser, ¿no? Pues me gustaría tener todo. No manches, qué chido, ¿no? ¿Cuánto le ves que me va a ganar? Ese azul como unos 10. ¿Tú cuánto, a ver? Yo hace el de calculo unos 3 mil, 2 mil pesos. 3 mil, 2 mil pesos. ¿Cuánto valiste, amigo? Dependiendo el voltaje cambia su precio. Por ejemplo, el azul está en 5 mil 500. ¿Cuál es el más caro de todos estos? Tenemos el de 5, que ya viene con su rack incluido. Ese está entre unos 18 mil. 18 mil, no. Está cariñoso, ¿no? Y yo dije, no, pues con mil pesos la hacemos, pero... No, no, está bien caro. ¿Ustedes cuánto cobran por una tocaja? Depende en donde sea. ¿De tu casa a media hora? Unos 4 mil. Pero pues ya te llevaríamos el sonido bien, con sus luces. ¿Con lo poquito que tenemos? Sí. ¿Ustedes dos ven el precio, lo discuten como hermanos? Yo luego lo platico con mi papá, ¿no? Porque él es el que nos lleva. Eso ya se arregla mi papá y mi abuelito. De esos 4 mil pesos, ¿cuánto le pagas a tus chalanes? Cuando es un poquito retirado, a mi abuelito le damos 500. A los bicharanes les doy 150 a cada quien. O sea, que se lleven algo, ¿no? Lo del pollo también. O sea, lo de la comida también. Sí, también. Porque hay veces que no nos dan. ¿A poco no les dan las fiestas? O sea, sí. A veces. Pero hay veces que no. Nos vienen saliendo como 700 pesos a nosotros. 700 pesos nada más. Es lo que le decíamos al público. Con 800 pesos y quieres venir a arreglar tu sonido, ¿qué te puedes comprar con 800? No, pues nada. ¿Cuál es la que tienen ustedes actualmente? Es más o menos el limán, yo creo, un poquito más grandecito. ¿Qué precio tienen tus bocinas? Que dependiendo de pulgadas quieran o de cuánto voltaje vaya a ser su amplificado. Es que también depende de eso. ¿Qué amplificado tienen ustedes? Pues ahorita no tenemos. ¿Qué crees que ahorita los pedimos prestados, ¿no? Ahorita lo que estamos manejando son QCCs. Por ejemplo, como esta Tanoi. Es de 8 pulgadas, de 800 watts. Normalmente MP, ya marca como 500, 600 reales. La tenemos en 2,500. La otra vez le preguntábamos a un amigo y me decía, es un refrigerador, le digo, no, no es un refrigerador. No, pues yo quisiera un refrigerador así. Así quiero uno. Yo veo un Crown, un Cresaudio. ¿Cuánto vale el Crown es, amigo? Lo tenemos en 6,500. Es que dependiendo de cada voltaje de tu bocina, tu vas a ocupar. Por ejemplo, los Jorvis. Normalmente están en 20. Ahorita los estamos dejando en 17,500. ¿Tú qué opinas de los precios? La neta. Es que así es caro. Depende de la marca. Igual un casero te va a valer menos, ¿no? Pero uno de alto voltaje, pues obviamente sí te van a sacar los ojos. Yo opino que está bien. ¿Cuánto domingo traes? No, no, no. Estamos igual. Ya lo desgastamos. ¿Quieres un chiquillo o no? Sí. 3, 4, 5. Dame 5 pesos. Dame 5 pesos. Para lo que nos ha alcanzado en reposición. ¿No tiene lo que más? Tan bajo hemos caído que ni 5 pesos tenemos. No, sí, ya. ¿Y de eso se parece a tu mezclador a mi huevo? No, no, no. ¿Te parece eso a la tuya? Ay, ofendés. Está más chida la tuya, ¿no? No, hombre, menos. Por ejemplo, un sonidero ocupa un solo canal. ¿Tú cuantos canales ocupas para el audio? Mi consola tiene como 6 y ocupa todos. Uno, meto el micrófono, meto el procesador, bueno, el estudio 100 y pues se hace cuenta que son todos mis canales de mi consolita. ¿Y tú cómo controlas las luces? Con clavijas que me encuentro ahí en mi casa. Luego hasta se las quito a mi mamá de la plancha. De la plancha. De la lavadora. Las cortamos. Muchas buenas tardes. ¿Cómo estamos? Mira, te pido a mi amigo Roberto. Buenas tardes. Tadeo. Como niños, imagínate que nosotros tuviésemos esa fortuna, a lo mejor, de poder vivir esto desde pequeños. Hubiera sido algo muy bonito. Lo vivimos, pero hoy es más bonito porque hay todo. Aquí veo a Tadeo bien eleccionado con las consolas, no las ve y las ve. Luego esta se parece, dices, ¿qué pasó? Dices, sí. Él necesita una de estas. Esta ya trae su procesador, su cámara de eco, para grabar con memoria o tocar con su memoria. Ah, porque graben sus audios, ¿no? Sí. Cuando se tocan. De las cabezas móviles, por ejemplo, esta de la Raptor, que traemos cuatro piezas en un case, para traer la librería de Clay Paki, de la marca SL. Este que con nosotros está en 34 mil pesos, por medio de risa, pues a 32, ¿no? Tendré una promoción ahí para que ya... Trae las cuatro piezas y ya trae sus ganchos abatibles. Hice una máquina de línea. La que está allá arriba, esa chiquita. ¿Te gustan? Sí. ¿En serio? Te vamos a dar una sorpresota, a ver si te gustan. Esas cuatro son para ti. City Light te las va a regalar y a ver. ¡No puede ser! Están muy hermosas. ¡Oh, qué chido! Es de la marca Ali, es una marca también muy buena. ¿Cómo ves, Tadeo? No, pues muchas gracias. De verdad, mi querido Wichi, gracias a la empresa City Light, que hace posible esto. Es una sorpresa que te teníamos, no te lo queríamos decir. No, es que me da mucha emoción. Ya grabamos unos programas. Aquí ya nada más vas a ir bajando este. Este es el programa 2. Le vas a dar al 1 y te va a dar esos trozos. Le vas a dar al 2, ajá, y te va a dar esos movimientos. Le das al 3 y te va a dar de colores. Este igual es para ti. Está bien padre. Muchas gracias, eh. Que se están tomando el tiempo de regalarnos unas cosas muy bonitas. Pues que Dios los bendiga y yo les dé pa' más. Muchas gracias. Muchas gracias. De toda la familia de City Light y Zona Tillano. Muchas gracias a Zona Tillano. Zona Tillano, Zona Tillano, Zona Tillano, Zona Tillano. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues la verdad que me sacaron una sonrisota. Muchas gracias. Richard TV pues también va a hacer su cooperación. Mi Wich, por favor. Vamos a traer unas más luces. Un Spider también para que tenga. Que valga la pena, ¿no? Que se vieron hasta acá. Porque es importante, ¿verdad? Entonces es como Richard TV. ¡Ríjole, bríjole! ¡Ay, qué felicidad! No manches. Perdona decir este niño dirículo, ¿no? Pero es algo... Pero hasta estoy temblando de la emoción. No me lo creo. Muchas gracias. Si podemos, ¿por qué no hacerlo? Yo digo que es para motivar a la gente. Es emocionante, Richard. O sea, es algo que no tiene precio. Ahora sí eres un niño. Juega, diviértete con las luces. Y por ejemplo, ¿avientan puro circulito? ¿O también se pueden ir de figuras? De figuras. Sí, tienen figuras. Es genial, papá. Ay, papá. Estoy jugando tres, quisiera. Sí. Sí. Es una luz llamativa, bonita. Y es una gran función. A veces no necesitas tanto equipo de audio, sino que con poquito puedes llamar la atención para el público. Mucha la atención porque son chiquitas y llaman más atención como nosotros. O sea, combina chiquitos los niños y chiquitas las cosas. Y ya llenan una buena fiesta. Y ya con lo que te completó, Richard. Roberto, para que también tú trabajes, grabes tus audios. Y también te vayas con algo. O también, porque es para los procuros de sireneos, di lo menos, un pequeño museo para Richard TV. Y para que también les vaya bien, yo quiero que les vaya bien. Y quiero que en un futuro sean unos grandes sonideros y que tengan el apoyo por Richard TV y por todo el público de Richard. Pues muchas gracias, Richard. También a ti y a esta empresa. Muchas gracias por su apoyo. Estoy muy agradecido, muy contento, muy feliz. Nunca me la imaginé. Muchas gracias. Ya se te pegaron las manos, ¿verdad? Ahora sí no te van a dar toques con las luces. No, ya no me van a dar toques. Mi hermano Mauricio, ingeniero Juan. Ingeniero Juan. Mucho gusto con él. Repara de ellos el audio, el video, la iluminación. Mi hermano Ale, un saludo para el que hoy no vino. Alex, ya no faltes mucho porque no haces falta. Medio sueldo, no haces otra cosa. Nosotros vamos aquí al agente de servicio, que también les va a dar el servicio, ¿qué? ¿O la garantía qué? La garantía de por vida. De por vida para los jóvenes. Bueno, son unos niños. Muchas gracias. ¿Usted está de acuerdo o no está de acuerdo? Le vamos a dar mantenimiento hasta que ya, totalmente ya de la última. Muchas gracias, muchas gracias. Que nos hayan regalado este bonito set. Es un regalo de la empresa City Light y de Recha TV. ¿Cómo ves? Ah, no, pues muchas gracias a los dos. Y que Dios los bendiga. No, gracias. Y el ingeniero va a pagar ahorita las aguas. ¿Cómo lo ves? A ver, cárgala, hermano. Para que les muestres. Vean la diferencia cómo es. Para cuando crezcan. Algo muy bonito, papá. El ruido bonito. ¿Estás llorando, hermano? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¡El ruido bonito yieldáline! Muchas gracias, porque me sacaron una sonrisa. Sitila y Huicho, son nantillanos, muchas gracias. Así que muchas gracias por estos momentos. No cualquiera se quita de algo para darle felicidad a unos niños, ¿no? Les digo, les voy a dar 30 pesos para la escuela y me dicen, no, 15, aguardalos. Y 15, va a comprarse un aparato. Apenas discutimos, ¿no? Y que le digo, espérate, hijo. No, yo ya te dije, aunque no me lleve nada a la escuela, que mi mamá me ponga una torta, dice. Yo quiero mis aparatos, yo quiero echarle ganas. Eso, hijo, me da alegría, ¿no? Vean nada más todo lo que se lleva Roberto, Tadeo, de verdad, pues muchísimas gracias. Y antes que nada, agradecerles a todos ustedes por siempre seguir apoyando a Rechar TV, seguir apoyando el canal, seguir apoyando a Tadeo, al buen Roberto, a mi grandes amigo Huicho. Mi querido Huicho, despedimos algo más que nos agregar. Hoy nos vamos muy felices, más que nunca. Fue algo muy impactante hoy. Qué bueno que seas parte de esto y te deseo lo mejor de lo mejor. Esperemos que los aproveches, cuídalos mucho, échale más ganas en la escuela y gracias por todo. Pero, ¿sabes qué? No las voy a aprovechar, las voy a disfrutar, ¿no? No las descuides porque tienen garantía de por vida. Descuídalas. Como creen, ¿no? Les vas a ahorrar trabajo a la gente de servicio. Pero, de todos modos, es un regalo, ¿cómo voy a descomponerlas? La verdad, me sacaron una santuizota y hasta me hicieron llorar, porque es algo muy bonito para mí. Los niños juegan con sus teléfonos, hasta una pantallota para ver videos. O sea, sí veo videos, pero los tuyos sí. Pero a mí me gusta esto, a mí me gusta esto. Estos son mis juguetes. Juego con los jengas, los pinto de negro y son mis bafles. Son unas manitas y que son mis luces. Quiero agradecer antes que nada a ti, a Pisgat, a los que se han tomado el tiempo de grabar. Muchas gracias. Y, pues, más que nada, agradecerte. Muchas gracias a mi Huicho y muchas gracias también a la empresa City Light. Y, pues, que Dios los bendiga. Y a Richard, que también nos hizo. Sí, también, muchas gracias también a ti, Richard. Igual por tomarte el tiempo de grabarnos. Muchas gracias. Pues ahí están mis amigos, así es como Richard TV les lleva grandes alegrías. Comenten, suscríbanse al canal y, como siempre, Richard TV, haciendo la diferencia. ¡Ah!